El Ministerio del Interior instaló en Arauca Capital el puesto de mando unificado por la vida. Allí participaron los líderes sociales y defensores de derechos humanos de cuatro municipios del Departamento de Arauca. El propósito es informarles que acabamos de finalizar el PMU, que es el puesto de mando unificado, con el objetivo de escuchar las diferentes plataformas de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, de varios municipios del Departamento de Arauca, donde precisamente han podido ellos expresar todas las preocupaciones que tienen frente al tema que incumbe los derechos o la defensa de los derechos humanos en el territorio. Nos han expresado las diferentes preocupaciones que tienen sobre los temas de seguridad, temas relacionados precisamente con las medidas de protección que ellos están solicitando, las diferentes problemáticas que se viven en el territorio, tanto de temas de seguridad como temas que tienen que ver precisamente con inversión social. La institucionalidad aquí representada por diferentes sectores de gobierno nacional, de los entes de control, de la fuerza pública y de policía, la comunidad internacional, se ha hecho una labor o al menos un escenario de escucha, de conservación, de acuerdos igualmente, a los cuales se les va a realizar seguimiento en próxima semana. La viceministra del Interior, Judith Rosina Salazar, dijo que son aproximadamente 65 municipios del país donde se instalaron los puestos de mando unificados. Ya que los PMU que se están instalando en los 65 municipios que han sido priorizados por el gobierno nacional son municipios donde la priorización precisamente obedece a la información que nos llega de diferentes sectores como la Defensoría del Pueblo con las alertas tempranas, el informe que dan las mismas plataformas de derechos humanos, los alcaldes y gobernadores en los territorios, la comunidad internacional, ha hecho que se prioricen estos municipios por la situación de orden público, la situación de seguridad que viven. Entonces, dentro de eso estaba el departamento de Arauca y principalmente cuatro municipios de este departamento. Así que hoy fue la oportunidad para escucharlos a todos y como pues ya repito, se han establecido unos ciertos acuerdos y compromisos que hay que hacerle seguimiento oportuno porque la dinámica de este gobierno, el gobierno del cambio, es que lo que se promete se cumple. En los puestos de mando unificados, los líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos entregan un informe detallado de la región. Desde el Ministerio del Interior simplemente contarles en parte de tranquilidad primero a los líderes y lideresas que estuvieron hoy aquí planteando sus diferentes situaciones, de que se buscarán todas las medidas necesarias para salvaguardar su vida, que es lo primordial o lo principal, y pues a través de acciones que se podrán implementar a corto, medial y largo plazo y a través incluso del Plan Nacional de Desarrollo, buscar la forma como a posteriori pues ir avanzando en toda la problemática social y económica que se tiene en el territorio. Pero aquí, como quiero dejar muy plantado, que el objetivo de este PMU era precisamente escuchar esas necesidades inminentes o urgentes de protección a la vida de los líderes y lideresas en el territorio del departamento de Arauca. Estas reuniones son coordinadas con todas las autoridades, tanto policial, militares y civiles de la región. Sí, esto obedece precisamente a las diferentes acciones que se han realizado de manera articulada con la Policía Nacional, con los mismos alcaldes y gobernadores, con las plataformas de derechos humanos y con todas las noticias que sabemos que a lo largo de este tiempo se han venido conociendo públicamente, entonces se van haciendo una priorización para ir atendiendo de manera escalada los diferentes territorios, los diferentes municipios de acuerdo precisamente a ese nivel de riesgo que puedan presentar. Esto no quiere decir que posteriormente no se vayan a atender los demás municipios del país porque sabemos que el territorio colombiano tiene grandes dificultades de orden público y aquí lo que prima es salvaguardar la vida de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. Pero como les digo, esta priorización obedece a estudios y análisis que se han hecho con todas las instituciones que tienen a cargo todo el tema de seguridad a nivel nacional. Entonces, por eso hemos llegado inicialmente a Arauca y a estos municipios y pues posteriormente de acuerdo a cómo vaya desarrollándose esta dinámica se podrán mirar pues cómo se atienden los demás y se escuchan a los demás municipios del departamento de Arauca y de toda la nación. Los municipios beneficiados con el puesto de mando unificado del gobierno nacional son Arauquita, Saravena, Fortul y Tame.